Hoy es 28 de mayo, decíamos, acabo de recibir una emotiva carta del compañero Denis Schwartz de la Radio Ya, Nueva Radio Ya. Dice que hoy a la 12 realiza en las actuales instalaciones de tu Nueva Radio Ya, una oración de acción de gracias por haber guardado nuestra vida y por unirnos más en la lucha de este proyecto cristiano, del servicio de amor al propio, socialista y solidario. Hoy exactamente hace un año, los vándalos terroristas, golpistas, con un odio infernal, nunca antes visto en Nicaragua, quemaron las instalaciones de tu Nueva Radio Ya, con 21 compañeros trabajadores adentro, 21 hermanos, fueron condenados a morir quemados, como quemaron tanta gente, en toda nuestra sagrada geografía, que fue profanada por el golpismo y el terrorismo, nuestra geografía, nuestra tierra, nuestra bandera, rescatada por el glorioso rojinegro de Sandino y de la revolución que cumple 40 años este 19 de julio. Esta mañana, después de semanas, meses de búsqueda, la Policía Nacional ha reportado que se encontraron osamentas, cráneos y ropa, que ha sido identificada ya por una parte de la familia del compañero Bismar Martínez, como pertenecientes a él. Se encontraron cerca del lugar donde fue martirizado por el terrorismo golpista, por el odio que no volverá a Nicaragua. Así que estamos profundamente conmovidos, pendientes del examen de ADN, que todavía tiene que ser medicina legal para confirmar, pero hasta el momento la familia considera que los calcetines, el pantalón, pertenecen a Bismarck, según lo que se vio además en el video abominable de las torturas, en esa cultura o incultura de los terroristas que subían como grandes proezas, sus cobardes y criminales acciones. ¡Gracias!